El Palenque de la Feria de Pachuca Presenta Jueves 6 de Octubre Matute Jueves 6 de Octubre Matute Penta de boletos en www.accessticket.com.mx Amigos de Hidalgo, yo soy Alex Sintek Y bueno, estoy con mis amigos de la Fundación Tú y yo creciendo juntos, la Presidenta 6 de Octubre, el Mineral de la Reforma, Alex Sintek Va a ser una en concierto cena show, no puede faltar Israel Félix, amigo de todos ustedes No pueden faltar porque además Esto va a ser una noble causa A favor de una noble causa En donde ayudemos a niñas y niños Con ciertos padecimientos en el Estado de Hidalgo Cena show Compren sus boletos en redaccess.com Ahí los espero TV Cable Hidalguense presenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nahui Olin Es el caso arquetípico que nos demuestra que a veces todo no es suficiente Pero te has de preguntar, ¿quién fue Nahui Olin? Faltaban 6 años para el comienzo del siglo XX Cuando en una colonia acomodada de Tacubaya Nació María del Carmen Mondragón Balseca Una niña hermosa con enormes ojos verdes y rizados cabellos dorados Su niñez fue afortunada Su padre fue Manuel Mondragón Un importante militar mexicano Que tuvo un papel trascendental en la decena trágica Debido al cargo del padre La familia Mondragón viajó a París Carmen era aún pequeña Y la matricularon en el país europeo Para cruzar la primaria A su regreso a México Asombró a todos por su aguda intuición Y por sus conocimientos sobre arte y ciencia Desde entonces sentía una enorme fascinación por la pintura Carmen nunca fue una joven común Era una persona cuya intensidad de emociones la desbordaban por completo Tenía una sensibilidad excepcional para su desgracia Cuando tuvo más edad Se casó con Manuel Rodríguez Lozano Un joven pintor y moralista Esta relación resultaría extraña por diversas razones Entre ellas Porque los temperamentos de ambos eran completamente distintos Y además Mucho se decía sobre la supuesta homosexualidad de Lozano Luego de un tiempo de casados Ambos se mudaron a París Ahí conocieron a Pablo Picasso Georges Braquet y Henry Matisse Estos encuentros influirían fuertemente En la vida creativa de la rubia pintora y escritora En la década de los 20 La vida bohemia se encontraba en todo su esplendor Pintores, escritores, escultores, cineastas Se reunían en grandes tertulias en el centro de la Ciudad de México Fue justo en una de esas fiestas Donde ella y el doctor Atleti se conocieron Es en este punto donde toda su vida da un giro Y obra artística de los dos toma otras dimensiones Fue justamente él quien convenció a Carmen de cambiar su nombre por Nahui Oli Nombre azteca que hace alusión a los cambios y ciclo La relación intensa que Carmen llevaba con el pintor Se convertía por momentos en enfermiza Una noche, según lo narró él Ella se subió subvertisiamente sobre su cuerpo Y la apuntó con un revólver mientras dormía La celotipia de ambos junto con la intensidad de sus mentes Convertía su relación en dinamita pura Por fin terminaron Pasaron los años Y ella conoció a Eugenio Agassino Martínez Un capitán marino con el que visitó diversos países del mundo Ella estaba otra vez profundamente enamorada No había una sola reserva de su alma que no entregara al hombre que amaba La desgracia vino cuando repentinamente Eugenio murió Desde entonces comenzó a vivir sola Completamente sola Estaba tan aislada que solo la acompañaban algunos gatos que alimentaban Finalmente murió olvidada por todo el mundo que un día aduló su belleza Además de pintora, Carmen escribía No tiene un repertorio tan grande Pero nos quedan algunos fragmentos de óptica cerebral Poemas dinámicos Y una serie de epístolas que mandó a su amor el doctor Adler A continuación te presentamos alguno de ellos Donde se demuestra que en efecto fue una mujer arrojada al vacío Sin duda alguna México ha sobresalido también por su arte Y en unas épocas pasadas pues podemos encontrar a diferentes exponentes del arte Pasado, contemporáneo, prehispánico, clásico, etc, etc, etc Y sobre todo el arte surrealista En esta ocasión vamos a platicar algunas cuestiones que posiblemente no conocías Acerca de una de las mayores exponentes mexicanas de la pintura Frida Kahles Estas son algunas cosas que no sabías sobre ella y que te van a sorprender La vida de la pintora estuvo llena de momentos únicos 1. Tuvo que ser operada en 35 ocasiones durante toda su vida 2. Era estudiante de medicina pero el accidente frustró sus planes de terminar su carrera 3. Autorretrato con vestido de terciopelo fue el primer cuadro que realizó en 1926 4. Entre los amores que tuvo destacan León Trotsky, Ishamu Noguchi y Chabela Vargas 5. A pesar de su gran deseo, nunca pudo tener hijos y tuvo 3 abortos durante toda su vida 6. En 1953 le amputaron la pierna derecha y desde entonces usó una pierna artificial 7. Su cuadro, el marco, fue la primera obra mexicana en ser comprada por el Louvre 8. Además de Coyoacán, vivió en Detroit y Nueva York 7. Sabemos que el sentimentalismo de cada artista es único y mediante este pueden explorar y así poder proyectar en sus obras parte de su vida, de sus sentimientos, de su profesionalismo y sobre todo de sus gustos por cada arte. Estas fueron algunas cosas que quizás no sabías acerca de Frida Kahlo. Para Urbania, tal y tal. Ha comenzado la temporada de lluvias, en donde las presas, canales, ojos de agua, jagüeyes se llenan de agua y dotan de vida a las comunidades que hay alrededor. Ha terminado de llover, se desprende un aromático olor a tierra mojada que refresca los sentidos. Las semillas han despertado y se asoman entre los surcos. La tierra se llena de un color verde hermoso. Esto es semejante a un gran abrigo que cubre en todas las direcciones. En tiempos antiguos, las mujeres y los hombres tenían que recorrer enormes distancias para llegar a las fuentes de abastecimiento del vital líquido. Los animales sedientos, al igual que los humanos, compartían el agua. Esto enfermaba año con año a los pueblos. Las muertes se podían contar en decenas. Un día, llegó a la región un fraile franciscano llamado Francisco de Tembleque, quien preocupado por la situación de las comunidades, decidió replicar lo que en sus tierras existía. El fraile se propuso construir un acueducto para transportar agua limpia y salvar de la sed a las comunidades. Este arrancaría desde el cerro Tecajete para terminar en la lejana comunidad de Tumba. Para lograr tal empresa, fue necesario el trabajo comunitario, en donde los conocimientos de ambos mundos, el indígena y el castellano, aportaron técnicas y formas constructivas. La cal, los tabiques de la tierra cruda como simbra, además la hidráulica. Se tuvieron que sortear los declives, las distancias, las barrancas. El trabajo solidario entre varias comunidades hizo posible que el acueducto se levantara majestuoso e imponente y que mejorara la vida de toda la región. Este es uno de los patrimonios culturales o naturales que Hidalgo resguarda para el mundo. El soul es un género musical originario de Estados Unidos que combina elementos del gospel, del doo-wop y el ringman blues. De acuerdo con el Rock and Roll Hall of Fame, el soul es un tipo de música que surgió de la experiencia de la comunidad afrodescendiente en América a través de la transmutación del gospel y el ringman blues, en una forma de declaración funky y secular. Los ritmos pegadizos, acentuados por palmas y movimientos corporales espontáneos, son un importante elemento del soul. Otras características son la llamada y respuesta entre el solista y el coro, y un sonido vocal particularmente tenso. El género utiliza también, ocasionalmente, añadidos improvisados, giros y sonidos auxiliares. El soul es un estilo cuya procedencia resulta de la fusión del gospel, música religiosa que surgió de las iglesias afroamericanas, así como del R&B y el pop. Hasta los años 60 no aparece este término para designar este tipo de música, la cual tiene un gran contenido social contra la segregación racial, ya que en sus orígenes es un movimiento musical exclusivamente negro. Dejamos el ranking de los 10 mejores cantantes de soul de la historia, según la prestigiosa revista Rolling Stone. 1. Otis Redding 2. Marvin Galle 3. Sam Cooke 4. Arreda Franklin 5. Ray Charles 6. All Green 7. Stevie Wonder 8. James Brown 9. Smokey Robinson 10. Luther Van Dross 10. Luther Van Dross 8. Dirige 8. De un sector de la sociedad en condiciones de extrema pobreza. 8. Lo que en un principio eran canciones de amor, luego se convertirían en canciones de crítica y protesta. Esto dio lugar a que el público blanco, que en sus inicios acogió muy bien a este género, diera la espalda a finales de los 60 al mismo, debido a su contenido social y de crítica. Posteriormente, desaparecería la etiqueta que se le daba a este estilo de música racial, siendo aceptada por toda la población. El cine francés es admirado en todo el mundo por su estética y creatividad, además de que nos ha dado grandes clásicos de directores como Jean-Luc Godard y François Truffaut, que muestran la gran riqueza de la cultura francesa. En la actualidad, el cine francés sigue siendo uno de nuestros favoritos y para celebrarlo hemos seleccionado una serie de películas de los últimos años que no te puedes perder. Los Coristas, 2004, director Christophe Baratier. Esta encantadora cinta está basada en la película La jaula de los ruiseñores, de 1945, y en la propia infancia del director Christophe Baratier. La música de la película juega un papel fundamental y tuvo un gran éxito en todo el mundo. Los Coristas obtuvo diversos premios y nominaciones, entre ellos dos premios César por Mejor Música y Mejor Sonido. La trama se desarrolla en 1948, donde Clement Matthew, un profesor de música de su empleado, acepta un puesto como profesor en un internado de menores. El sistema represivo, aplicado por el director, conmociona a Matthew, enseñándoles música y canto a estos niños tan difíciles. Matthew transformará sus vidas cotidianas. Amigos Intocables 2011, director, Olivier Nakache y Eric Toledano. Esta maravillosa historia está inspirada en la vida del conde Philip Pozo, autor del libro El Segundo Aliento, quien quedó tetrapléjico por un accidente de parapente y su relación con Abel Yasmín, un inmigrante que funcionó como su asistente y en este autor del libro autobiográfico Una Amistad Improbable. Esta extraordinaria historia recibió diversos reconocimientos a nivel internacional, entre ellos el premio Goya como Mejor Película Europea. La película narra la relación entre Drix, un joven de origen senegalés, quien vive en un barrio obrero de París, y Philip, un rico tetrapléjico que necesita un ayudante personal. Poco a poco, la relación se va convirtiendo en la amistad de dos personas que se ayudan mutuamente a enfrentar y superar sus dificultades. Esta película fue protagonizada por Marion Cotillard, quien gracias a su espectacular actuación obtuvo el Oscar Bafta y el Globo de Oro como Mejor Actriz. La cinta es una biografía de la famosa cantante francesa Edith Piaf. Narra su infancia, adolescencia y su ascensión a la gloria. De los barrios bajos de París al éxito de Nueva York, la vida de Edith Piaf fue una lucha por sobrevivir y amar. El artista, 2011. Director, Michael Hassan Avicius. Esta película de drama y comedia romántica fue realizada al estilo de una cinta muda en blanco y negro. Fue nominada a 10 premios Oscar y ganó 5, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Jean Dujardino, por lo que se convirtió en una de las películas francesas más premiadas de los últimos años. Además, fue clasificada como la mejor película de 2011 por la revista Time y el diario The Guardian. La historia toma lugar en Hollywood entre 1927 y 1932 y está enfocada en la relación de una vieja estrella de cine mudo y una exitosa actriz joven cuando el cine mudo pasó de moda y fue reemplazado por el cine sonoro. Persepolis es una película de animación basada en la novela gráfica homónima de Marjan Satrapi, quien fuje también como directora de la cinta. En 2007 obtuvo una candidatura a la Palma de Oro y consiguió el premio del jurado en el Festival de Cannes. Además, estuvo nominada en la categoría de Mejor Película Animada en los Premios Oscar. Narra la conmovedora historia de una niña iraní desde la Revolución Islámica hasta nuestros días. Cuando los fundamentalistas toman el poder forzando a las mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de personas, Marjan descubre el punk, Abba y Iron Maiden. Cuando llega a la adolescencia, sus padres la envían a Europa, donde conoce otra cultura que nada tiene que ver con la de este país. La vida de Adele 2013 La vida de Adele está protagonizada por Adele Exarchopoulos y Léa Sudops. Inspirada en la novela gráfica francesa, el azul es un color cálido de Julie Marot. Cosechó múltiples premios a la nivel internacional, entre ellos la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Con casi tres horas de duración, esta cinta es una de las más polémicas de los últimos años, debido a la inclusión de escenas de sexo lésbico que están presentes en varias partes de la película. La película muestra a Adele, una adolescente francesa que descubre el deseo y la libertad cuando una aspirante a pintora de pelo azul entra en su vida. La atracción que despierta en ella y su relación amorosa que hará que Adele tenga que sufrir los prejuicios de familiares y amigos. Angella, 2005, director Luc Besson. Angella es una película de drama y fantasía dirigida por Luc Besson, director de grandes clásicos, director de grandes clásicos. como El Quinto Elemento y El Perfecto Asesino. Este film cuenta con una escena memorable que habla sobre el tema de la autoestima y cómo en ocasiones nos cuesta trabajo reconocernos como personas importantes y valiosas. La cinta retrata la vida que André, un hombre con pasado criminal, que decide suicidarse, pero cuando está a punto de hacerlo, descubre que no es el único. A su lado, una joven está por tomar la misma decisión. André decide salvarla y este encuentro cambiará totalmente la vida de Ana. Senashow no puede faltar. Israel Félix, amigo de todos ustedes, no pueden faltar porque además esto va a ser una noble causa, a favor de una noble causa en donde ayudemos a niñas y niños con ciertos padecimientos en el estado de Italia. Senashow, compren sus boletos en redaccess.com, ahí los espero. Amigos, los invito a ver el programa de Ciencia Ficción todos los jueves en punto de las 16 horas. Tenemos información sobre temas interesantes como el medio ambiente, paleontología, astronomía y mucho más. Te acercamos a la fuente directa de la información. Te esperamos por TV Cable Hidalguense, Canal 6. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los temas que impactan en nuestra sociedad, el análisis y la perspectiva de expertos, voces autorizadas que marcan rumbo y nutren la opinión. Si es importante, lo ponemos en la agenda. Lo ponemos en la agenda con Juan Carlos Santamaría, viernes 8 de la noche. El Centro de las Artes es un lugar mágico, donde los niños sueñan en grande y los grandes se divierten como niños. Donde no existen límites, donde no existen límites, ni en la edad, ni en el cuerpo, ni en la forma. Donde el único límite es tu imaginación. Donde la danza, la literatura, la música y las artes visuales forman parte cotidiana de la vida de miles de hidalguenses. Ven y conócelo. Síguenos en Facebook como Centro de las Artes de Hidalgo, Instagram Centro Artes Hidalgo o llámanos al teléfono 71-425-08. Centro de las Artes de Hidalgo. 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 ¡Gracias! 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 Una producción de TV Cable Hidalguense, Canal 6 Hola a todos, los invitamos a sintonizar Ellas Suena TV Es un programa donde semana tras semana vamos a estar conociendo a 3 mujeres músicas del mundo Y a una mujer líder, así que no te lo pierdas Todos los martes a las 4 de la tarde Y también en su repetición de sábado y domingo Aquí por Canal 7, TV Cable Hidalguense Ellas Suena TV, nos vemos